El gobernador del estado Héctor Astudillo Flores recalcó que la Policía Federal permanecerá en el municipio de Leonardo Bravo y en el estado de Guerrero porque aseguró existe la presencia de grupos delictivos vinculados a la delincuencia organizada. El mandatario estatal enfatizó que la Policía Federal viene a Guerrero a ayudar y no a confrontarse con la ciudadanía, ni mucho menos con las autoridades locales y estatales. Aseguró que en momentos difíciles la Policía Federal ha ayudado al estado, pero insistirá que si las fuerzas federales cometieron algún daño, pedirá reparar el perjuicio. Que al gobernador del estado le genera una serie de acciones el hecho de que se genere un conflicto con la Policía Federal porque la Policía Federal sin duda viene a Guerrero a ayudar, no a complicarnos la vida y siempre lo hemos visto así. Lo que yo tampoco voy a hacer es pedir que la Policía Federal se vaya, eso no lo voy a pedir, porque en momentos difíciles la Policía Federal ha ayudado. El gobernador Astudillo dijo que es el más interesado en que no se cometan excesos y atropellos. Aseguró que está obligado a cumplir con su responsabilidad de que en todos los lugares donde se cometan asesinatos se investigue y se castiguen los responsables. Por supuesto el gobernador es el más interesado en que no se cometan excesos ni atropellos, eso lo quiero dejar muy marcado, pero también el gobernador está obligado a cumplir con su responsabilidad de que en todos los lugares donde se cometan asesinatos también se investigue y castigue a los responsables. En cuanto a las protestas que recientemente han realizado pobladores en Chichihualco, dijo están relacionadas con la intervención de la Policía Federal, quienes investigan la muerte de un elemento y dos más quedarán lesionados tras suscitarse un enfrentamiento entre civiles armados. El mandatario estatal aseveró que los que participaron en las protestas no todos están solicitando que la Policía Federal se vaya de ese municipio. Recalcó que se tiene que revisar de fondo este tema del municipio de Leonardo Bravo. Añadió que el gobierno del estado coadyuvará para investigar este caso y castigar al responsable o responsables que privaron de la vida al Policía Federal en el enfrentamiento. Yo creo que hay que revisar el fondo del asunto, revisar quiénes están protestando y por qué están protestando. Yo creo que hay que ubicar el tamaño del problema en su justa dimensión. Yo no creo que en el caso de Chichihualco sea el 100% de la población quien está pidiendo que la Policía Federal se vaya. No hay que olvidar que ahí hubo un asesinato de la Policía Federal. Creo que todo lo que estamos platicando está volviendo al mismo tema. Ahí hubo un asesinato. Hay que ver quién asesinó a este representante de la Policía Federal. El gobernador Astudillo no descartó que estas protestas pudieran estar siendo financiadas por grupos delincuenciales. ¿No hay riesgo de que esas protestas sean movilizadas por grupos delictivos, dado la zona, dado el comentario de que es una zona en la que se ha registrado, o sea, la de que hay grupos delictivos que están operando? Pues mira, yo creo que el tema central es buscar y ubicar perfectamente quién asesinó a la Policía Federal y quién nos sirvió. Y yo creo que ahí está ligado la respuesta a tu comentario. Sobre la alerta de género, el gobernador Astudillo dijo que se está avanzando muy bien, pero que en este año no es posible designarle un presupuesto, pero que para el próximo año habrá un recurso designado para darle atención a todo lo que se tenga programado. José Luis López, Noticieros Televisa.